Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Comenzamos el programa de hoy con el doctor Eduardo Katz, médico psiquiatra, máster en dirección de empresas de salud y asesor de nuestro programa, quien en el segundo congreso internacional de gerontología expuso su opinión y la necesidad de la humanización de los servicios de salud de la tercera edad como pilar fundamental para el abordaje, la contención, el tratamiento y el bienestar de las personas mayores. Estoy convencido que una de las causas principales de casi todos los problemas que tenemos hoy en los servicios asistenciales de salud radica en la relación entre el médico y el paciente, entre todos los funcionarios y el paciente, y no solamente el paciente sino sus familiares, sus allegados y demás, que es un problema bien importante que debemos abordar y que debemos tratar de generar lo que llamamos la humanización. La humanización es antes de la prevención y durante. Los viejos profesores en su momento nos habían enseñado en la medicina primero prevenir si no se puede curar y si no se puede consolar. Estoy, no se practica tan así, los tiempos han cambiado mucho, se vive en forma muy rápida, hemos tenido cambios muy vertiginosos y creemos que es importante humanizar. Humanizar es prevenir, humanizar es curar y humanizar también es consolar. Quiere decir que estaríamos cumpliendo con aquellos tres viejos principios de nuestros profesores que si bien hoy no están presentes físicamente, están en nuestros recuerdos y también en nuestros libros, en nuestras enseñanzas. Nosotros entendemos que para tratar a un usuario, a un paciente, a alguien que tiene una dolencia, tenemos que hacer primero un cambio de errores. Y ahí es como que se nos abre un panorama totalmente distinto. Es pensar en cómo nos gustaría que nos traten a nosotros si nosotros fuésemos el paciente y la persona que está enfrente fuera quien nos va a asistir. De esa forma encontramos rápidamente cuáles son las claves. Las claves son el respeto, la escucha, el afecto, el conmoverse. Porque es de las pocas cosas que nosotros le podemos decir a cualquier institución, a cualquier empresario de la salud, esto no tiene costo. Esto depende de la sensibilización, la información al personal y por supuesto la capacitación. Lo que tiene que ver con la salud mental del adulto mayor, la gerontología y demás, el respeto al adulto mayor, que es bien importante porque en prácticamente todos los países del mundo parte de la cultura se mide en cómo tratemos a nuestros adultos mayores. Finalmente es bien importante saber cuál es nuestro rol. Y nuestro rol es el servicio, el servir al prójimo. Y tengamos bien claro que para servir, ¿a qué servir? Es decir, capacitémonos.